En Murillo de Gallego apenas hay 200 habitantes, pero todos ellos esperan con ganas la llegada del Manhattan Fest, que cada verano llena el pueblo de cultura. Este año además el festival ha venido con sorpresas, como la inauguración de la nueva sala de teatro El Gato Negro, en una antigua casa familiar. Era una casa que a mí me apetecía rehabilitar y mezclar también con mi otra pasión que es el teatro. Entonces ha habido una parte de rehabilitación de vivienda para poderla mejorar y que pudiera estar, que no se caiga, pero con vistas a que haya una gran sala de teatro para ensayos, para cursos, para encuentros, para residencias y también, por supuesto, para espectáculos. El tiempo de un café emocionó el sábado a vecinos y turistas la elección idónea para un primer contacto con este nuevo espacio cultural. Me encantó, me subyugó y entonces la traduje y pude hacerla con la autorización de los autores. Es una de estas obras que si se desvelan, se matan, ¿sabes? Porque habla de la teatralidad, habla del espacio, del tiempo. Un kilómetro cero para la compañía y un lugar que llenará murillo de teatro y que esta vez se quedará para siempre.